Hola, ¿cómo están? Son casi las 2 del mediodía y estamos yendo a Macorima a almorzar a un nuevo día que está ubicado acá en Maipú, en Barrancas, que se llama Casa Agustín. Y para la gente que no sabe, porque no tienen por qué saber qué es la bodega, la bodega es el edificio, un lugar donde se produce y se almacena el vino. De hecho, hay bodegas que se dedican únicamente a eso y otras, como esta en la que estamos yendo ahora, que tienen otro tipo de actividades, por ejemplo, tienen las puertas abiertas al cubismo para que hagan el recorrido y les explican el proceso de elaboración. Y también tienen un restaurante donde pueden ir a almorzar, algunos tienen abierto también para cena. Y también hay lugares donde tienen hospedaje donde podés ir y alojarte en la bodega directamente. Y eso está buenísimo porque a Mendoza le expliquen mucho al inventurismo y el mendocino también está empezando mucho a organizar este tipo de actividades. Estamos acá en Ruta 60, que es parte de la Ruta del Vino, acá en Maipú también tenemos olivícolas. Y acá vienen siempre los turistas, alquilan bicicletas que están pensadas para hacer esta ruta y poder ir visitando bodegas y también las olivícolas. Bueno, como les contaba en mi primer video, más allá de ser enóloga, vivo en la provincia que tiene la mayor producción de vino a nivel nacional, a nivel país. Y para mí está bueno incorporar mucho contenido sobre el mundo del vino y también para que puedan aprender de una forma más didáctica, más sencilla e ir incorporando conocimiento de a poquito, ¿no? Así que bueno, básicamente vamos a ir a una bodega en Maipú como la universidad recién. No está muy lejos de donde vivimos y no la conocemos. Yo no he ido nunca y he probado algunos de sus vinos, pero la idea de ir tan temprano, que estamos siendo ahora a las 12, es porque tenemos una visita guiada, esperemos no llegar tan tarde. Vamos a tener visita guiada de la bodega, degustación y vamos a almorzar un menú de pasos que son ¿cuántos pasos? Son cinco pasos y un vino diferente por cada paso que vamos a comer. Entonces, les voy a ir contando más o menos en cuanto a precios y todo. No somos de ir a bodega todos los fines de semana, es una realidad por un tema económico, pero vamos a ver si realmente lo que pagamos, estoy segura que sí, va a valer la pena. ¡Venga, amor! Calculo que esos deben ser sus propios viñedos. Bueno, hemos tenido suerte y hemos vivido ahora a visitar. Ya, ¿verdad? Pepe. Estamos turistando, estamos con gente de Brasil, así que tremendo. La cocina es el arte chino de los cuatro hermanos. Vamos ahora a entrar, sí, a la bodega. Recién nos habían dado como la introducción de historia y nos contaron que tenían 330 hectáreas y, bueno, que ya han cosechado Pinot Noir, que es una variedad tinta. Que, bueno, nos van a usar para hacer espumantos. Y después, lo último que van a cosechar es Cabernet's Reunion. Así que, bueno, ahora nos van a llevar a la parte de producción. Y es todo muy lindo. Todo súper estético. Y ahí está como una parte de los alojamientos. Acá está el ingreso a la bodega. Y después, ya está... ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminamos la visita guiada Y ahora nos vamos a sentar a almorzar Con el menú de pasos Para mí me pedí vegetariano Y el Ema El que venía en la carta directamente El vegetariano no sé qué tendrá Bueno, acá tenemos el menú El ojillo Tienen para el menú vegetariano Y cuando vienen a la mesa te preguntan Si tenés alguna restricción alimentaria Y después lo que va variando Es la degustación Nosotros elegimos la degustación reserva Creo que hay una más Que es la premium Y la terroir Esa es la más cara, digamos ¿O no? No, la más barata La más barata Tenemos entonces terroir reserva Y premium para degustación Terroir 10.700 Reserva 12.800 Y legado 14.400 Y nos han traído como para arrancar Un experimento extrabrut Que es 100% chardonnay Una marietal chardonnay Así que bueno, vamos a ver qué tal Eso es caracú Esta es la primera parte de la degustación Que solo se come lo de arriba Y esto es como que si fuera un... Es la parte de dentro del hueso Ah, ok El tuétano El caracú El tuétano Bien Y eso de la de abajo es sal, ¿cierto? Sí Bien Después acá Un fiambre Y arriba tiene alcaparra Cebuya morada Que eso se lo va a comer el lima Y acá hay focaccia Que nos recomendaron comer con el aceite de oliva Y esas son unas aceitunas Papanadas ¿Cómo eres? Fritas rellenas con ricota Ricota Y ahora vamos a ver con qué más Vamos a pasar la focaccia Acá tengo el aceite de oliva No sé si está bien lo que estoy haciendo Pero bueno, lo voy a hacer así Bueno, ahora nos trajeron el segundo Es un chardonnay de unier Y está súper delicioso Tiene mucho cuerpo Y no está filtrado Está increíble Le acaban de traer por mi menú vegetariano Un zucchini relleno de hongos Que se ve increíble también En la base de sal gruesa Generalmente los menús vegetarianos En los lugares A veces no son muy abundantes O siempre es como lo mismo Y muy básico Entonces acá está bueno Que te incluyan el menú en particular Para vos Bueno, para el vegetariano Me trajeron unos vegetales en tempura Con una salsita de aglioli ¿Esto qué era? Farinata Farinata Y después unos tomates rellenos Con crema de beringenia Y ajo confitado con orégano Y después Alguien van a trajeron unos cuernalitos Con la misma salsa de aglioli Que la mía Y vamos a ver qué vino Nos traen después en la degustación Pero se ve increíble Esto se ve delicioso Bueno, nos repitieron el charboné reciente Que nos acaban de traer un corte de tempranillo Y cabernet saviñón Que nos dijo la chica que tení pago Que es la que nos dio el recorrido en la bodega Que tenías aroma a carne a la olla Y esto es tan real Que no lo puedo creer O sea, de verdad Que el aroma Es impresionante Bueno, ahora para el otro paso Para tomarlo con el corte de tempranillo Y el cabernet Nos han traído unos cabatellis Que es como El gnocchi Pero reversionado parece Porque nos explicaban Que la gastronomía acá Tiene mucho de la parte italiana Porque los budes son italianos Entonces, bueno Acá me trajeron el vegetariano Que tiene cebollita de verde Y estos tienen panceta Recomendaron ponerle aceite de oliva y pimienta negra Están increíbles Muy heridosos Me olvidé aclarar algo súper importante Que si sos mendocino Tienes un 10% de descuento también Así que eso está buenísimo Y a nosotros Obviamente que Nos incluyen Bueno, ahora pasamos A un blend de tintas 50% Malbec 30% Cabernet Sauvignon Días tempranillo Y Merlot Y 10% Merlot Ahí está Bien, gracias Esta es Parece ser La joyita de la casa Así que lo vamos a probar Yo todavía me había enamorado Del tempranillo Con Cabernet Así que vamos a ver Este Que tal Que este se sirve Para el plato principal Así que bueno Vamos a ver Con qué nos sorprenden Y por fin Llegamos al plato principal Acá tenemos Unas milanesas Para el caso vegetariano De Portobelo Con unas papitas Y milanesa de ojo Ok, perfecto Y después acá tenemos Un ratatouille Para acompañar Y una ensalada Con verduras de la huerta Bueno y estamos muy felices Porque hemos llegado Al final Estamos en el postre Y Pablo Que es un compañero mío De la Facu Que trabaja acá Nos ha traído De cortesía Un vino espectacular Así que bueno Ahora se los voy a compartir Se los voy a mostrar Todavía no lo pruebo Respecto Ahora vamos a este increíble Pero les quiero mostrar Lo que es el postre Que es espectacular Esto es un pionono Y después tenemos Unos duraznos Dulce de leche Y unas nueces fritas Caramelizadas Así que está espectacular Para compartir Con este vinito Que se llama Ah Este es el del legado Ok Nada Ya el color Nos dice todo Bueno Ahora nos estamos yendo ¿Se acuerdan de esos viñedos Que dije que Que podían ser de ellos? No Bueno Estos son de Luigi Bosca Que siguen más anti granizo Porque los viñedos De Luigi Bosca Tienen cañón Que hacen explotar Una bomba Que hace que Provoque Que en la nube Se rompa el granizo Entonces Por eso En esta parte Los viñedos No están protegidos Con más anti granizo En cambio Más atrás Si hay otros viñedos Porque ahí no llega Obvio la protección Del cañón Entonces Esta parte Está como protegida Para eso Y Mendoza Es una zona Que En cuanto al clima Es Excelente Para El cultivo De la planta De la vi Pero También tenemos Esos problemas En cuanto al clima Respecto a lo que Es un granizo Que daña Completamente la planta Y hace que Tengamos muchas pérdidas Entonces Muy importante El cañón Que tienen acá al lado Que creíamos Que dan su video Pero todavía no Bueno Ya no me está Focando Pero Antes de terminar Les voy a contar Un poco Nos refijeron En esta charla La familia Agostino Viene de Italia Son cuatro hermanos Creo que Los chicos Se vengan acá Y se vienen De instalar En el 2003 Para Espechar Todo este tema De la bodega Y bueno Se dedica Todo el año A la producción A la parte De turismo Y a la parte Gastronómica También Como les dije Tienen hospedajes Si Tienen hospedajes Todo el año Obviamente Que en esta época Principalmente Por el verano Por la vestidia Estos puestores Tienen como Más Cantidades Que este hospedado Hacer Y También en la parte Gastronómica Tienen como Digamos Una experiencia Completa O sea Poder quedarte Ver la bodega En bien A chear En vendimia Y Este También Comer Así que Espero que Pudimos disfrutar Nosotros No vimos La experiencia Completa De quedarnos Pero Estuvo bueno Poder Conocer un poco Más Sobre la historia De la bodega Y Emma También Que bueno Por ahí Como en la parte Neológica Que no conoce Tanto Poder Presunciar Como es El manejo Que ellos hacen Durante Ventilinias Y en el resto Del año Está buenísimo Y también Nos comentaron La parte De la influencia Italiana Que traer Ellos Acá En Son los platos Que Los tramos Eran Poco Muy Verdad También Y está bueno Por ahí También Que cada bodega Le ponen Sus prontas Sus raíces Y todo Y eso También Se nota Pucho En el vino Así que Por ahí Está bueno No sirve Que vas a visitar Una bodega Te vas a encontrar Con la misma Experiencia ¿No? Y Y eso También Se nota Mucho En el vino Cuando Te De tomarlo Del aroma En general Bueno Y la verdad Que estamos Muy contentos La visita La verdad Que ha estado Increíble Realmente El precio Valió Mucho La pena Duró Mucho La pena Y Económicamente Es No es accesible Para cualquiera Pero Segura Pueden Darse el gusto A ahorrar Para poder hacerlo Esturó Buenísimo La gastronomía Terminó Los chicos Como nos atendieron Acá La atención Fue increíble Quiero Como Agradecerle Especialmente A Pablo Que es Un compañero Mío De la Facu Que Tuvo La mejor Atención Con nosotros Y con Los demás Visitantes Así que Pablo Si en algún momento Me has dicho Muchas gracias De verdad A Pablo Que fue La chica Que nos dio La charla Que nos Atendió Después En la mesa En la parte Del restaurante Y a Mariano Que Increíble Así que Muchas gracias Por eso La atención De la bodega Es increíble La información En el recorrido De la bodega Es súper completa Porque no solo Te cuentan La historia Sino que También te cuentan Cómo se hace La elaboración De suinos El tipo De betimian La cosecha Todo Es súper completo Y la verdad Que vale 100% La pena Ahora vamos A ver En la parte Complicada Entre los dos No estamos 25 mil Obviamente Estamos pagando La propina Pero Como somos De Mendoza Nos han aplicado Un 10% Descuento Y bueno La verdad Que Si bien No es un plan Para hacer Todos los días Porque es real O todos los fines De semana Porque Económicamente Es complicado Como decíamos Nosotros De hecho No lo podemos Hacer todo el tiempo Pero Vale la pena La verdad Que la parte De aprender Sobre el vino Es muy interesante Así que bueno Espero que les haya gustado Compartir esta vista La bodega Con nosotros Y les prometo Que van a hacer Muchos más Conociendo Otro tipo De experiencias Así que bueno No se olviden De suscribirse Al canal De dejarme Like al video Y activar la campanita De notificaciones Para que les avisen O hacemos Otro de estos videos O algo Que es esto Que metemos Entre videos Y muchas Otras cosas más Así que les Les pongo un beso enorme Gracias por Estar en Que yo La Estad Estad